El show está a punto de empezar Se han quitado hasta caminar Las luchas se prenderán Desde longa caminar ¡Vale el vuelo! ¡Muchas razones para recordar! Los ritos se escucharán El volumen ya no da más Está lleno a reventar La canción que me hace llorar La canción que me hace reír Donde todos aplaudirán Donde todos cantarán La canción que me hace llorar La canción que me hace reír Donde todos aplaudirán Donde todos cantarán La canción que me hace reír Donde todos cantarán La canción que me hace reír Donde todos cantarán La canción que me hace reír Donde todos cantarán La canción que me hace reír Me hace reír Me hace reír Gracias por ver el video.